Desde el 2013, unos jóvenes innovadores de la ciudad de Cochabamba, ante el gran problema que tiene Bolivia, de contar con más de 30 millones de llantas en desuso, que contaminan el medio ambiente y que son focos de infecciones, plagas y hervideros de mosquitos, con la fortaleza y resistencia de un mamut, poco a poco con tecnología propia y arduo esfuerzo, han empezado a dar una solución real a este problema, instalando una planta industrial, para transformar el caucho reciclado de las llantas en pisos de goma resistentes y amortiguantes, capaces de proteger a las personas en sus diversas actividades físicas en los parques infantiles, parques urbanos, canchas deportivas y también en el trabajo de diversas industrias. Pero cuando una llanta va a parar a estos pisos que tú estás viendo aquí, que luego van a parar a un parque, es una solución 8 veces más ambiental de que vaya a un botadero o que vaya a comerse. Entonces, esa es la parte interesante, que estamos buscando la forma de generar productos que al mismo tiempo de generar desarrollo económico, que generen una menor cantidad de impacto ambiental y un mayor impacto social. Pero la producción y las ventas de un producto reciclado en un país con poca cultura medioambiental no fue sencilla al principio, sin embargo la constancia y la pasión de tener un negocio que salve al planeta convirtieron los no en sí, para consolidarse como la mejor empresa triple impacto de Bolivia, que ayuda a la sociedad, al medio ambiente y que es rentable. Si te has dado cuenta, en Bolivia todo es no, no se puede, no tengo plata, no hay financiamiento, no hay mercado, nadie me compra. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar que una persona de un barrio sepa que ahora existe un producto que evita que su niño se rompa su cabeza. Y creo que eso está embarcado en nuestra innovación. La gente nos dice, ¿estos productos hay en Alemania? Sí, los hay. La innovación no es el producto. La innovación es como lo hacemos en Bolivia, donde no tenemos un sistema de gestión de residuos como el alemán, no tenemos un financiamiento como el alemán, pero hacemos que existan los productos como la Alemania. Entonces esa es nuestra innovación como empresa y como innovadores. Así por su impacto positivo al medio ambiente y en los negocios, ha ido cosechando galardones nacionales e internacionales hasta el punto de establecerse como un referente y caso de estudio para emprendedores ecológicos del mundo, una senda abierta con pasos de mamut que ahora siguen cientos de jóvenes emprendedores tecnológicos, sociales y medioambientales del país. Hemos ganado premios Latinoamérica Verde, que somos los primeros bolivianos que hemos ganado y los únicos que hemos ganado con 2.500 proyectos de toda Iberoamérica, es decir, de proyectos de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Luego hemos ganado premios VIVA, que éramos los primeros bolivianos en ganar premios VIVA. Hemos ganado INCAE en TREPRENEURES AWARE. Hemos ganado I'm 2 Flourish, que ya es un concurso global en Estados Unidos junto con el apoyo del tecnológico de Monterrey. Es bastante interesante porque mientras a nosotros nos están contando lo que Elon Musk está haciendo en Estados Unidos, en México están contando la historia de Mamut, que han hecho un paper y un resumen de lo que nosotros hacemos para presentar un trabajo de caso de estudio que se ha presentado y con eso hemos ganado I'm 2 Flourish. Hemos ganado también la empresa de mayor impacto en Abu Dhabi, que está en New World Week en Emiratos Árabes Unidos. Y eso demuestra específicamente dos cosas. Uno, que desde Bolivia existe una comunidad de personas, jóvenes, que creen que se puede generar un desarrollo que genere el bienestar a través del conocimiento. Las expectativas son altas para la industrialización del litio en Bolivia, pues en el país, sabiendo que tenemos las mayores reservas de litio en el mundo, hay presión para ser uno de los actores principales y aprovechar esta nueva industria que movilizará al mundo entero. Por ahora la producción de carbonato de litio, que es el componente base para producir las baterías de litio, todavía está en fases piloto respecto a otros países vecinos como Argentina y Chile. Pero este 2022 con la nueva tecnología de extracción directa de litio que se planea implementar y la eficiencia que se espera de las nuevas plantas industrializadoras, podrían originar un salto cualitativo en la producción a escala industrial de carbonato de litio. Estamos en el proceso de construcción de nuestra planta industrial de carbonato de litio. El objetivo es, hasta finales de 2022, ya iniciar las operaciones que son de precómico, de precomisionamiento y comisionamiento para poner en marcha esa planta. Y queremos empezar a producir a nivel industrial con la planta que actualmente se está construyendo. Eso es a finales de 2022. Es un objetivo para este año. El otro tema de ampliar el tema de industrialización y continuar con ese proceso es lo que se está apuntando, lo que es la extracción directa de litio. Y ese tiene una visión un poco más adelante. Lo que sí, en este momento, Juan José, esperamos que a 2022, a finales de 2022, ya estemos produciendo litio a nivel industrial. El sector público y privado de Bolivia, en el afán nacional de sustituir la importación de combustibles, que le está costando al Estado 1.200 millones de dólares anuales, están originando una serie de proyectos innovadores y tecnológicos para la producción de combustibles nacionales. Como la Alianza Público-Privado para la Producción de Bioetanol, que ya está operando desde 2018, y el ambicioso proyecto de la estatal YPFB, que proyecta una planta de biodiésel para la producción de combustible renovable a partir de aceites desechados. En tanto, el sector privado, que también quiere aportar, desde las altitudes de las ciudades de La Paz y El Alto, con tecnología verde, se están encaminando a la producción de diésel circular a gran escala, para convertir al Departamento de La Paz en el mayor productor de combustibles a nivel nacional. En La Paz transformaremos aceite usado, plástico y llantas en diésel y gasolina de alta calidad. Con tecnología verde, generaremos una gran industria circular. Los paseños no tenemos reservas ni de gas ni de petróleo, pero tenemos la capacidad de convertirnos en el departamento con mayor producción de combustible con nuestra propia tecnología. Esta iniciativa madurada por años de trabajo, investigación y desarrollo de tecnología propia está basada en reactores y catalizadores de gases que transforman los desechos de llantas, plásticos y aceite usado de motor en combustibles circulares, procesos que según los emprendedores no llega a contaminar las aguas ni suelos. Como pueden ver atrás, tenemos un reactor que ahorita lo están acomodando. Ese reactor es el que después se lo calienta a más o menos unos 450 grados centígrados y a partir de ahí se gasifica todo el residuo que hemos colocado en este reactor, pasa por un sector de catalización, que es parte del proyecto y de la patente que nosotros estamos manejando y a partir de ahí esos gases se empiezan a unir en los condensadores, que son tres. En el primer condensador se unen los gases más pesados y se transforman en diésel, en el segundo los gases más livianos que se transforman en gasolina y en el tercero los residuos de agua, alcohol y otro tipo de elementos. Entonces, aparte de utilizar residuos como base para producir el diésel y la gasolina que tenemos acá, lo que en nuestra tecnología evita nuevos residuos hacia el medio ambiente, en este caso no contaminamos agua, no contaminamos suelos y el gas que se produce se lo reutiliza como principal fuente de energía, evitando obviamente la utilización de otro tipo de combustibles para poder hacer el proceso. Este proyecto que está en una etapa piloto estaría listo para escalar a un complejo industrial de seis plantas iniciales con 16 reactores para producir 224 mil litros de diésel circular de alta calidad y solucionar así aproximadamente el 25 por ciento de la importación de combustibles de Bolivia, pero solo si consiguen el visto bueno del gobierno central, ya que en Bolivia por constitución, solo el estado puede producir y vender combustibles. La planta que tenemos acá es de 10 litros cada 8 horas aproximadamente, la escalabilidad de este tipo de tecnología ya lo tenemos, ya lo hemos probado y podemos lograr reactores de hasta 7 mil litros cada 8 horas, 10 horas, dependiendo de la calidad del combustible que tengamos que sacar, lo que nos permite generar cada día más o menos unos 14 mil litros. Ahora, lo que nosotros estamos planteando son plantas que las hemos llamado 16R, porque vendrían a ser 16 de estos reactores de 7 mil litros, lo que nos permitiría producir por día 224 mil litros de diésel de alta calidad en base a básicamente desechos. Sin duda este es un proyecto medioambiental e industrial de alto impacto para el Departamento de La Paz y para el país que demuestra que hay capacidad intelectual y mano de obra calificada para dejar de depender del mercado extranjero. Un proyecto necesario que seguramente todos esperamos tenga el aval del gobierno para continuar y forjar así nuevas fuentes de empleo, desarrollo tecnológico y una cultura del reciclaje necesaria en el país. Fabricaremos las plantas en nuestro Departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz. Generaremos progreso, oportunidades y trabajo para muchos paseños. Tenemos un compromiso con la naturaleza, pero sobre todo con nuestra tierra, el Departamento de La Paz. Porque los paseños somos la fuerza de la revolución industrial. Somos los guerreros de los Andes. Durante el penúltimo día de octubre, en su primera visita oficial a Bolivia, el mandatario peruano Pedro Castillo, acompañado de una delegación de 50 personas entre autoridades de su gabinete, funcionarios y alcaldes de las poblaciones fronterizas, se reunió con su par boliviano Luis Arce en la ciudad de La Paz, para liderar juntos el sexto gabinete binacional Bolivia-Perú, donde suscribieron una decena de acuerdos, en materia medioambiental y gestión hídrica del lago Titicaca, en estudios de proyectos gasíferos, intercambio de conocimientos en minería, y control en fronteras, además de establecer 71 compromisos, en la que se destacan impulsar el puerto de Hilo, llevar a la línea aérea estatal boliviana de aviación a Perú, y la promoción de un estudio de factibilidad para el proyecto del corredor ferroviario bioceánico. Entre los acuerdos suscritos, tres competen a proyectos gasíferos entre los Ministerios de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, y el Ministerio de Energía y Minas del Perú, siendo la primera, la cooperación interinstitucional para que Bolivia pueda comercializar su gas licuado de petróleo, GLP, en poblaciones fronterizas del Perú. La segunda con una visión más ambiciosa, tiene el objetivo de desarrollar estudios para determinar la factibilidad, de la interconexión del proyecto del gasoducto sur peruano, SIDGAS, con un posible proyecto de gasoducto de Bolivia, para que se pueda instalar una planta de liquefacción de gas natural, en el puerto de Hilo, y permitir la exportación de gas natural licuado y su abastecimiento al Perú. Y el tercer acuerdo, sería el proyecto para la construcción y operación de redes de distribución de gas natural en las poblaciones fronterizas del Perú, sujeto a previos estudios de factibilidad. Por otro lado, otro acuerdo comercial entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, establece la promoción de la comercialización de urea para uso agrícola, para el apoyo a los pequeños agricultores. Ambos gobiernos también firmaron un convenio para la realización anual de cruceros de investigación en el lago Titicaca, y se comprometieron a elaborar un protocolo de medición de parámetros técnicos para los servicios de radio y televisión en la frontera entre ambos países. Y aunque no fue parte de un convenio, pero sí de la Declaración de la Paz, el presidente Luis Arce destacó el interés y compromiso mutuo, para impulsar la integración comercial y energética con el puerto de Hilo. Pensar en Perú es conectarnos al Océano Pacífico, es proyectar y ampliar nuestro comercio por el puerto de Hilo, es trabajar juntos en las comunicaciones de quinta generación. Hermano Pedro, estamos muy esperanzados en desarrollar mecanismos que faciliten el tránsito fronterizo y el comercio. Requerimos ser innovadores en proyectos binacionales de infraestructura, cooperación en materia de salud y generación de espacios económicos ampliados. Sin duda podemos generar una amplia agenda, tal como se evidencia en el Plan de Acción 2021-2022 que acabamos de aprobar y que nos compromete a seguir profundizando el trabajo conjunto. En tanto, el presidente peruano, que fue condecorado con el cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar, destacó el estrecho vínculo que existe entre ambos estados y aseguró que los peruanos y bolivianos valorarán los compromisos adquiridos que tienen un enfoque ambientalista, económico y de beneficio mutuo. Estoy seguro que los ciudadanos de los dos países sabrán valorar los avances logrados y los compromisos adquiridos en la gestión integrada con un enfoque ambientalista sostenible de la cuenca del lago Tipicaca y el desarrollo del altiplano y la Amazonía. El fortalecimiento de nuestra relación comercial y turística, la facilitación del tránsito de personas, bienes y servicios, la educación, así como la lucha contra los delitos transnacionales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Son compromisos permanentes que reflejan los fuertes y singulares lazos entre Perú y Bolivia. Nuevamente, querido hermano presidente, estoy profundamente agradecido por tan honrosa distensión. El cóndor de los Andes que llevo en el pecho simboliza la hermandad y el futuro de nuestras naciones. Taliaia, Bolivia. Carusacho, Perú. Carusacho, Perú. Muchas gracias.